Sí, Luciana, gracias. Es un estilo fresco, un estilo en pintura decorativa, bien suelto. Un estilo para que ustedes se animen a trabajar en pocos pasos y poder decorar esta canasta con lavandas. Es una canasta, como ven, con pinceladas muy sueltas, como me gusta trabajar. Poder poner un poco de personalidad, un poco de soltura en la pintura. Trabajar siempre con pinceladas a mano alzada e ir logrando estos objetos que yo misma incorporé con las lavandas del jardín. Con una canasta que compré una vez en una salida familiar en el Tigre. Con unos pañuelos que también incorporé con los colores que combinan con la lavanda. También esas bolsitas que se usan tanto con las lavandas para tener el aroma en los cajones de su cuarto. ¿Les gusta la lavanda? Bueno, es una buena opción para que ustedes realicen en un cuadro decorativo. Y les cuento. Bueno, saben que a mí me gusta trabajar mucho del natural. Pero bien, si no se animan, ustedes pueden incorporar los diseños a partir de revistas de decoración. Pueden ir buscando canastas, jarrones e incorporarlos para hacer estos diseños. Yo lo que hice siempre es a partir de lo que les conté de la canasta, de las lavandas, armar el diseño y tomar la fotografía. A partir de ahí yo lo realicé sobre el trabajo. Y lo que vamos a hacer primero a partir del dibujo, en el que se hacen pequeños, la pequeña idea, el boceto general, es empezar a pintar. Yo en este caso tengo una mezcla de blanco con azul ultramar, que voy a aumentar un poco con una pinceleta ancha. Y comienzo a trabajar siempre de arriba hacia abajo, para poder trabajar más cómodos. Y en este ángulo, en el ángulo superior izquierdo, para empezar a trabajar. A partir de un color intenso, lo que vamos a hacer es ir aclarando, matizando, incorporando el color blanco. Y ahí vamos a ir realizando una pátina, estirando los colores hacia abajo, limitando con la mesa que sostiene esta canasta. Y vamos a ir incorporando los colores. En este caso yo elegí trabajar con tres colores. Una tríada de color que se llama, en teoría del color. En este caso es el azul, es el violeta y es el amarillo, que en este caso elegí un color más térreo, que es el ocre. ¿Sí? Y vamos a incorporar. Ven que juntos se neutralizan. Y van logrando un juego de color muy interesante, que da fuerza a ese tono frío, como es el azul. Por supuesto, siempre vamos a ir fumando e incorporando sucesivas capas de color, ahí, para ir logrando el fondo. Les conviene siempre ir trabajando en la parte superior oscuro, ir aclarando hacia el sector inferior, para después ir marcando las sombras. Y luego lo que vamos a hacer es dar una base a la canasta. Tenemos el fondo completamente seco, ya empezamos, como les dije, las sombras, a empezar a marcarlas de a poco. Y le damos una base de blanco con ocre muy claro. Y aquí comienzan las pinceladas bien sueltas, esas que son mis preferidas. Y sobre todo en este caso que estamos realizando una canasta de mimbre, lo que vamos a hacer es empezar a hacer este movimiento, como de ondas. No estamos haciendo una imitación real, muy sofisticada del mimbre, sino más bien unas pinceladas decorativas, personales, sueltas, que luego las vamos a ir esfumando, vamos a ir combinando con un poco de blanco. Yo en este caso trabajo con un liner, siempre humectado en agua, para los principiantes les aconsejo mezclarlo con retardador de secado, para que tengan más tiempo de trabajar, ya que el acrílico seca rápido. Entonces, para que ustedes puedan sentirse más cómodos, este es un trabajo que principiantes pueden hacerlo. Y ven ahí, con pinceladas sueltas, vamos a ir trabajando, humectando un poquito más para poder llevar ahí el pincel. Y lo que me gustó también es llevar un poco de color celeste, hacia el marrón, trabajar todos esos tonos que se complementan. Ven ahí, incorporarlo a la mezcla. Si queda muy rígido, ustedes lo pueden ir esfumando con el mismo color, en húmedo, y realizando estos movimientos. Así vamos a ir trabajando por toda la canasta. También podemos iluminar en algunos sectores con blanco. Y en pequeños pasos y pinceladas vamos a ir logrando la canasta. Como ven, aquí yo todavía no tengo realizadas las lavandas. Si quieren, ustedes pueden darse en el boceto una idea de dónde van a estar, pero también las pueden ir realizando a mano alzada. ¿Saben por qué? Porque lo vamos a hacer con el mismo pincel liner y un acrílico violeta. Las vamos a empezar a trabajar de esta forma. Vamos a hacer su forma típica, con pinceladas continuas. Y primero con un solo color. Ahí. ¿Sí? Después lo que vamos a hacer es ir incorporando los diferentes tonos, como les voy a mostrar aquí. En este caso yo ya plantee el movimiento, darle un juego de dinamismo a la composición para darle más alegría. ¿Sí? Ya que bien, si son colores fríos, como es el violeta y azul, nosotros le damos calidez con el ocre, con el mimbre. Y de por sí, la lavanda, que es una flor azulada con un color frío, vieron que es muy cálida. Que queda muy bien si les gusta el estilo romántico. Y además, qué hermoso aroma que tiene la lavanda. Es realmente tan fresca, tan agradable, que va a quedar muy bien también para la decoración de un cuadro. Podemos sumarle también unas sombras en azul, ¿sí? Jugarse y crear ahí la lavanda. Por supuesto, es importantísimo las pinceladas en el verde, dar ahí un juego, un movimiento. El liner realmente es un pincel que en pintura decorativa es muy cómodo para trabajar. Nosotros logramos filetes y pinceladas muy agradables para poder lograr la composición. ¿Ven ahí? Suelto, fresco, fácil, ¿sí? Y en el caso de las bolsas de lavanda, lo que hacemos es la imitación sobre una base, un poco más clara que el fondo, de un pequeño ícono, símbolo de la lavanda o también la imitación de una tela. Y luego lo que hacemos para integrar ese color, realizar una aguada. Una aguada es un color que nosotros utilizamos, en este caso un violeta, con bastante agua. Vamos a dar una base para poder unir y que dé una alegría a esas bolsas decorativas. Por supuesto, nosotros lo que vamos a hacer es ir incorporando sombras para que esos objetos estén asentados sobre la superficie, sobre la mesa. Si, en este caso este pañuelo también podemos ir logrando ahí con pinceladas también cálidas y sueltas, un estampado. Ven que no es nada fácil, sino nosotros estamos logrando la incorporación de pequeños elementos para poder lograr esta composición. Si ustedes quieren, pueden ver el terminado, cómo va a quedar para que puedan disfrutarlo. Y les cuento los materiales para este cuadro con lavandas. Utilizamos pinturas acrílicas, blanco, ocre, azul, morado, verde, amarillo, si quieren sumar más aún el juego de complementarios con el violeta y darle más energía. Y un tierra sombra natural para dar sombra, por supuesto, a la canasta. Pinceles planos, número 4, 6 y 8 para el fondo. El liner número 1, que es mi pincel elegido para hacer las lavandas, que le va a ser muy fácil. El barniz al agua para proteger el marco y también el cuadro una vez terminado y seco. Y el marco de madera, que en este caso le estamos realizando una pátina blanca que queda muy bien con esta composición. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Mucho nos gustó. Y aparte, qué talentosa para la pintura. Ay, gracias. Ay, gracias.